Buenas, miembros y mientras, vamos con Ordenio, en Ordenio, San Domingo, cerramos. Para los que digan que no hay generaciones para el ganado, ¿vale? Para decirles que no están lo cierto, ¿vale? Los que no hay generaciones ni seres vivos que tengan ganas de padecer penurias, ¿vale? Pero gente que le gusta el ganado, que tenga ganas de triunfar con el ganado si hay muchas. Lo que no hay es lo que yo he visto. Gente que no quieran llegar a finales de mes y que su familia esté pasando penurias es lo que no hay. ¿Qué os parece? ¿Vale? Las buenas y las malas, hay más malas que buenas, son mías. Y todo el viejo mía, ¿vale? Hay algunos que seguro en este vídeo me dicen, pero tú no la ibas a vender, está a la venta, ¿vale? Lo que pasa es que no queremos buitre, no queremos regalarla, como es lógico, ya lo he dicho doscientos mil veces, ¿vale? Vamos a sacar el domingo con millones. Hoy el víbora no viene, ¿vale? El víbora ha sacado el trono. El víbora ha sacado el trono y por eso no viene. Vamos a terminar el orden, ya quedan pocas y vamos a preparar algunas chabras porque el martes vienen para llevar a las que no firmen, las vamos a llevar a un santuario, ¿vale? Porque aquí no hay santuario, aquí o produce o te llevan a la ruina. Es una ganadería, esto es un negocio, ¿vale? Aquí no se puede tener pasión, si tiene pasión, es incertigo, ¿vale? Con la cirígima traba que te pone la administración de los precios que te pone la industria, no se puede tener pasión, ¿vale? La pasión hay que verla esta noche, mañana noche y el martes, la pasión de cazar abuelas, pero aquí no se puede tener pasión, ¿vale? hay muchos que dicen que no muestro las cabras, pues ahí estamos mostrando algunas cabras, ¿vale? Ahí estamos mostrando algunas cabrillas, las estamos ordeñando, para los que dijeran Jorge, no muestro las cabras de ordeño, pues ahí están las cabras, ¿vale? Unas cabras que en los bares llegan a dar de media a cinco litros por ahí, ¿vale? Aquí no, aquí es echar la mitad, de media a dos litros y medio, por ahí más o menos, ¿vale? Pero los bares no, los bares da una cantidad de leche, tremenda, ¿vale? Venga, señores, un saludo por ahí, a ser felices y a currar que la última camisa no tiene borditos, vámonos, nos vamos.